que tu fe crezca y se robustezca todos los días como un grano de mostaza que tu fe crezca y se robustezca todos los días como un grano de mostaza mire que lindo así debe de ser en el nombre de Cristo si la humanidad no se convierte hacia Dios nunca gozaremos de plenitud deseo que Dios con su infinito amor te guarde y te bendiga en este hermoso día buenos días un martes agradecido y bendecido en el nombre de Jesús y de nuestra madre virgen de María de Guadalupe les deseo un lindo y bendecido día a todos los compañeros a todos los conocidos que me acompañan siempre en estos en vivos en los videitos muchísimas gracias les agradezco mucho de todo corazón y que Dios y la Virgen María de Guadalupe los acompañe siempre donde quiera que ustedes vayan y regresen a casa que les abunde el trabajo que estén bien de salud para poder lograr todo lo que ustedes desean aquí les dejo este videito hagan bonito comentario respecto a lo que ven aquí muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga a todos y a todas gracias los veremos muy pronto en un en vivo o en otro videito gracias bye